hola amigos y amigas bienvenido a la solución hoy vamos a hacer algo que casi nunca hicimos hoy le vamos a dar la solución a mi señora la verdad que se rompe todo porque esto es plástico son todos y bueno se rompió así que le vamos a hacer acá para usar la puerta porque no pienso comprar otra heladera este aguanta de 10 años más así que bueno vamos a hacer dos agujeritos acá medimos se viene el verano y si no no entra el agua no podemos tener el agua fresca bueno no se va a escapar el frío guito si le agujere a eso no pasa nada no pasa nada eso es la puerta un pequeño agujerito entonces le ponemos esto este coso el cosito que no sé cómo se llama pero yo le digo coso le den un coso ese con un anillo y le van a dar esto o sea un tornillo que tiene un anillo y va a quedar mejor porque lo vamos a poner metálico claro porque este tenía como una especie de alambrecito no era plástico era plástico acrílico era un acrílico finito claro el material de aquel que también se rompió ahí tiene que ponerle otra varilla para que sostenga ahí te va a sobrar un pedacito de varilla para si me sobra me sobra para ponerle ahí me sobra 50 centímetros entonces va a quedar firme también vamos a dar la solución a la heladera la solución para la heladera mirá como congela ahí los hielitos si, rápido congela entonces tenemos espacio ahí el hielo para el tereré claro y acá podemos poner todas estas cositas chucherías que son livianitas ponemos acá mirá todo obviamente calculado no se va a romper ahora no con la solución tiene que haber solución entonces así metemos vamos a bueno esto se pide esto si sabemos como se pide en la ferretería eso es una varilla varilla enroscada enroscada eso no se me hace entonces le metemos acá un tornillito que ajuste si, ahí nomás ahí y y cortamos acá vamos a cortar justo marcamos acá que inconsciente juguito no desenchufaste la heladera no lo haga tan justo porque tengo que ponerle otro tornillito ahí si si, pues yo quiero cortarlo acá como se marca acá un poquito más eso y no, no va a entrar el tornillito no, no sienta no, no quiero que me quede a punta no, marcalo con un lápiz ¿quiere un lápiz? tengo un lápiz acá ahí está ahí está vieron que necesita de mi dirección puede ser, puede ser es importante la dirección femenina puede ser todo esto sirve ah genial, 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 genial cuando va va sosténlo hijo ahí bótenlo ahí muy bien bueno hijo parejo ahí ya cortamos los dos bótenlo ahí un poquito más atrás un poquito más atrás más atrás ahí para que ahí está listo bueno listo ¿de quién fue la idea de usar esas varillas, Huguito? mía ella me dijo la idea fue la de ella de la bíblia Fati vos le estabas ¿qué le ibas a poner? vos que dijiste un alambre 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 le estaba por poner y te digo para que sea más resistente entonces ahí hasta podés poner una si de vez en cuando si de vez en cuando es necesario pero muy de vez en cuando alguna botellita puede entrar ahí la mayonesa que anda cayéndose todo el tiempo eso ahí está bueno son las cosas más chicas las puedes sacar ¿eh? entonces después ni más acá a ver cómo se cierra ahí no, cierra bien a ver sí que cierra está bien, está bien ahí ahora el otro ¿no? vamos con el otro ¿eh? ¿eh? vamos con el otro vamos con el otro vamos con el otro ¡ah! te queda ahí, seguro, mis señores ahí para poner la manteca ¿eh? ¿eh? a ver si voy a poner la manteca este es medio grande ¿no? a ver ¿eh? pasé largo algunas frutas chicas que a veces compramos algunas frutillas eso que es poquito ¿viste? se puede poner ahí porque esa es la parte donde iba la huevera pero la huevera la tiramos el molde de los huevos aparte se congelaban los huevos cuando poníamos ahí sí porque enfría mucho nos teníamos huevo congelado enfría mucho ¡pero qué brillante idea! bueno ¡ah! y y bien listo dos de estos no, porque tiene que solucionar aquel también que se cae ya que estamos atado con alambre ahora vamos a la solución para este que se partió también mucho peso mucho peso un refuerzo no se vio cuando le pusiste la varilla acá le pusimos una varilla que sobró metálica eso con eso es un refuerzo ya no se va a romper entonces le hice dos agujeritos de cada lado aguanta mil años más chupate la banderina perfecto quedó como si supiéramos bueno nos estamos preparando para el verano no no ahorramos una heladera poné el tupper te quedó ahí afuera mirá hay que cargarla ahora quedó vacía hay que llenarla para qué querés la heladera grande señor no es una heladera más grande si a esta chiquitita no la podés llenar nunca imagínate una grande no no con esa la pasta y sobra esa es capacidad para un grupo de cinco familias acá vivimos cinco una familia de cinco personas ahí está no es lo mismo lo mismo cinco familias que cinco personas claro para cinco personas aguante sobra más que eso no es suficiente muchísimas gracias amigo no olvides suscribirse darle like y compartir nos encontramos en el próximo video